¡Aquí está, en esta noche! Gracias, mi hermano, gracias, mi hermano. ¡Aquí está, con nosotros, en esta tarima, fenómeno de la música urbana, ¡aquí está, el presidente, el King! ¡Aquí está, el presidente, el King! ¡Y yo quería mangala! Así me gusta, mi gente, feliz año nuevo para todos ustedes, que la pasen bacano y que este 2016 sea muy duro. ¡Suelta todo! Esto se llama Vámonos. ¡Pero papel! ¡Oye bien! Estamos en un party en Marquesina, me le quedé mirando, ella guía de chica fina, me le acerqué y le dije, mami chula, ¿qué te opinas? Si yo a ti te mangara, ¿cómo a ti te fascina? Estamos en un party en Marquesina, me le quedé mirando, ella guía de chica fina, me le acerqué y le dije, mami chula, ¿qué te opinas? Si yo a ti te mangara, ¿cómo a ti te fascina? Y ella me dijo, ven, vámonos, ella me dijo, ven, vámonos, que esta fiesta ya se acabó, y ahora vamos a gozar tú y yo. Y ella me dijo, ven, vámonos, ella me dijo, ven, vámonos, que esta fiesta ya se acabó, y ahora vamos a gozar tú y yo. Y ella me dijo, papi, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y yo le dije, mami, lo mismo que tú quieres conmigo. Y ella me dijo, papi, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y yo le dije, mami, lo mismo que tú quieres conmigo. Así que dale pa' mi casa, esta noche yo invito, trae a tus amigas, yo prendo el equipo, que nunca falte romo, ni juca, se ha dicho, explotamos pa' de mal y estamos haciendo pisco. Y yo le dije, mami, lo mismo que tú quieres conmigo. Y yo le dije, mami, lo mismo que tú quieres conmigo. Y ella me dijo, papi, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y yo le dije, mami, lo mismo que tú quieres conmigo. ¡Ay, Senao! ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! Yo necesito, yo necesito la sincera bulla del que se va a desacatar hoy hasta las 12 del día a la cuenta de tres. ¡Una, dos y tres! Yo soy muy rulay. El tema que viene a continuación, se trata de tigres como yo, que vamos a la discoteca con 100 mil pesos, lo gastamos y mañana no tenemos el lío del taxi. Tú el que esté aquí, que sea rulay como yo, que suba la mano. Así mismo de los tigres míos, sean sinceros. Suelta todo, saqueta. ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! ¡Feliz Año Nuevo a tú, el que está gozando aquí! Todo el mundo conmigo, pero mi cuarto lo gato, porque tú el que salió hoy anda con cuarto para gastarlo, no puede llegar sin... Con un peso a su casa, aquí está prohibido llegar hoy. Así mismo. ¡Es que yo no soy rico ni millonario! ¡Pero mi cuarto lo gato! ¡Yo no soy rico ni millonario! así mismo es, señores aquí hay un par de gente que saben lo que es lo clásico del dembow quienes de los que están aquí no gozan con los pepe, una vez se dicen pepe, pepe, pepe pepe y con los pachuches se dicen prende el pachuché prende el pachuché yo soy parte de esa era y le tengo una pregunta a las mujeres que están aquí hoy 31 de diciembre nos pueden hablar mentira porque después del 2016 es peligroso ay señorita esta noche aquí sí o no que levanten la mano a las que son señoritas y oye, eso es mentira ¿cómo tú dices que eso es mentira? esa muchacha señorita viene, oye bien sube la mano, sube la mano, sube la mano sube la mano, sube la mano, sube la mano señorita, sube la mano, sube la mano sube la mano y ahora no me digas que tú eres una carajita y tú eres señorita, pero qué risa, que nunca te risa a ti de señorita, no te quedan ni los ojos, no me dejo con esa, yo no soy palomo, el sujeto te dio para el balón, y yo te me salvé porque te me embalé, es que tú soy mamá, como fle de tripao, mi hijo te dio al pelo y ahora te ha asustado, sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano, si eres señorita y sube la mano, sube la mano, si eres señorita, mira, otro clásico que me gusta, que dice di qué, si yo te, oye como dice este, si yo te quiero ven, te quiero ven pa' ti, que suegra a ti, si yo te quiero ven, te quiero ven, que suegra a ti, si yo te quiero ven, yo te quiero ven pa' ti, que suegra a ti, si yo te quiero ven pa' ti, pero este me gusta más, porque este sí es de los tigres y de todo el mundo, con este dimos la vuelta al mundo, fue el primer disco que podía conocer de por República Dominicana y la vaina dice así, oye como dice, yo soy Dembo, soy la misma expresión de la calle y estoy aquí porque el pueblo me pidió, aunque muchos no quieren que suene, la disco me ponen a terror, yo soy Dembo, te quilla porque yo estoy sonando en diferentes países, yo soy Dembo y ustedes los raperos quillaos porque de qué salí. Oyeron otro clásico que decía di qué, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Yo los conozco porque son de los míos. Suelda de tomate. Oye, ¿cómo dices este? Chá, él en la casa. Oye, ¿cómo va? Hola, repleto el lío, palomo el diablo, el Ken en la casa, el que te está cantando. Tú estás claro que tú no eres rapero. No te guilles pariguayos, tampoco los mineros. Tú sí sabes que yo soy el exponente. Que pone la vaina y te pega corriente. Estate tranquilo, loco, yo no te veo. En los conciertos sigues rodando en tu caje muerto. Loco, no te equivoques, loco, que aquí te choque. Loco, no te equivoques, loco, que aquí te choque. Ey, diablo, ve a cuero. Te di un break. No lo aprovechaste, te fuiste, ¿ok? ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Este es un tema romántico que lo hicimos para San Valentín con un par de amigos míos. Todo el que hizo el amor y gozó con este disco, cuando lo escuche, sí, gozó, haga la bulla para los DJs. ¿Gozaron con ese disco, sí o no? ¡La bulla! ¡Viene, viene, viene, viene! Muérdela, chúpala, sámala, etrújala, pégala, chócala, rompela, estráyala, muérdela, chúpala, sámala y etrújala. Ya es produciendo. ¡Echa, ahora! ¿Qué tú quieres que te coja, que te sobe, que te cuache, que te pegue, que te... Que te encuerde, que te muerde, que te chula, que te apete, que te viole, que te... Que tú quieres que te encuerde y te dé una pelada, mami. Yo quiero que tú me encuerde y me dé una pelada, mami. Todo el mundo, ¿se viene? Que esta noche yo quiero una mala, que se vaya en cuera con el coro. Que cuando lleguemos a la... ¿No es el mundazo? Nada más se oiga. ¡Mujeres! ¡Hace, ahora! ¡Vas a hacer! ¡Muérdela, chúpala, sámala, etrújala, pégala, chócala, rompela, detrújala, muérdela, chúpala, sámala y etrújala. ¡Mángala, mángala, 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 mángala! Que esta noche yo quiero una mala, que se desacate con el coro. Y que no se quille si prendemos, que nada más me grita. ¡Mujeres! ¡Muérdela! ¡Muérdela, soltera, esta noche! ¡Hace, ahora! ¡Muérdela, soltera, 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 soltera! ¡Muérdela, soltera, 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 soltera! Yo quiero que tú me cueres y me dé una vela, papi. ¡Muérdela, soltera, soltera! ¡Muérdela, soltera! 2015, un año súper agradecido del apoyo de todo el público. Primeramente, a la gracia de Dios. Luego, a mi equipo de trabajo, Junior Sosa, Marino, mi hermano Ángel. Ustedes saben que sin ustedes, este año no hubiera arrancado como está arrancando. Pero yo necesito que todo el que se siente orgulloso de estar en este paisito, haber nacido dominicano, se haga una bulla que dure por lo menos cinco segundos, porque nosotros estamos bendecidos. En el mundo entero se viene muriendo otro de gente. Y aquí nosotros estamos bien. ¿No es verdad? Pero es todavía, todavía. Vamos a contar primero. ¡Una, dos y tres! ¡Que se oiga, que se oiga, que se oiga! Con el permiso de Shadow Blow. A mí me gusta mucho un disco de él, pero yo le hice una versión. A veces a ustedes les gusta. Al favor de ustedes, a veces a ustedes les gusta. Oiga como dice. Recuerden que la palabra chapeadora se eliminó en el 2016. Ahora le diremos empresarias. ¡Ya! Toda la chape, dice que chape es una palabra ofensiva para la mujer. Usted es una empresaria. Entonces, para todas las empresarias, con el cariño y el amor, esto dice así. Sé que no eres virgen, porque tú estás chapeando. Tiene teléfono nuevo, cabello del bueno, veo que te estás buscando. Sé que no eres santa, porque te noto divariando. Siempre andé en un carro nuevo, con un novio nuevo. Veo que te estás buscando. Estás chapeando. Estás hociando. Y más bueno que así. Todo el mundo hace. Todo el mundo hace. Viene. Estábamos en un party. Llego esta mega mami. Y yo dije. Y entonces. Oche nao. Una mami chula con porte de mega diva. Pero ahí. Y yo me le pegué. Y yo me le pegué. Se me pegó. Me dijo que sí. Después dijo que sí. Y yo quería mangala. ¿Pa' qué? Pa' desacatarla. Y yo me le pegué. Se me pegó. Me dijo que sí. Después dijo que. Y yo quería mangala. Pa' desacatarla. ¿Pa' qué? Pa' desacatarla. Porque la tipa estaba mala, mala, mala. Bien malísima. Loca, 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 loca. Bien loquísima. Arre, 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 arre. Como mula. Nos fumamos húngaras y nos fuimos pa' la luna. Y entonces. Después del party nos fuimos. Me llevo pa' su casa. Me brindó dos copes de vino. Y una foto en la sala. Me dijo que de su primo. Que no haga mucha bulla. Pa' no espantar los vecinos. Y entonces. Estábamos en un party. Llego esta mega mami. Y yo dije. Y entonces. Una mami chula con puerte de mega diva. No el mundo eso. Y yo me le pegué. Se me pegó. Me dijo que sí. Y después dijo que no. Y yo quería mangala. Pa' qué. Pa' desacatarla. Oh, oh. Yo me le pegué. Se me pegó. Me dijo que sí. Y después dijo que no. Y yo quería mangala. Pa' desacatarla. Oh, oh. Todo el mundo conmigo recibiendo el año. Y yo me le pegué. Se me pegó. Me dijo que sí. Después dijo que no. Y yo quería mangala. Pa' desacatarla. Muchas gracias, mi gente. Te la volqué en el presidente. Perfect.